Eres mi inspiración, eres mi todo, eres de un manantial su gran cascador, eres risa, alegría en mi agonía, eres tanto y tan poco y no eres nada. Y eres como un volcán que me enfurece, eres como un desierto que me entristece, todo eso eres de grandes contrastes y no olvido el día en que empecé a amarte, eres risa, alegría, eres tristeza y melancolía, todo eso eres. Eres ternura, eres tormento, eres el llanto de mi lamento, todo eso eres. Todo eso eres, todo eso eres. Eres ternura, eres tormento, eres el llanto de mi lamento, Todo eso eres, todo eso eres. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video.